Vamos rápidamente a Bursaco, allí está Fabiana Farruyti trabajando en vivo. Fabiana, ¿qué está pasando? Así es, Pablo. Hay movimiento en este lugar, en la fábrica de latas Bell, donde está el presidente, que vino a escuchar la propuesta de los empresarios. Le presentaron un plan de inversión para fabricar más latas. Ellos hacen latas para Coca-Cola, para cerveza Quilmes, para Mánster, para Speed, para un montón de lugares, para un montón de empresas argentinas. La inversión que le presentaron es de un 30% más de fabricación de latas, 630 millones. El presidente está aquí desde hace una hora aproximadamente. Está hablando con los empresarios y vemos que hay movimiento de la gente que lo escolta, de la gente de presidencia, de policía federal, que está acompañándolo en este momento en la seguridad. Ingresó hace una hora aproximadamente, llegó aquí al lugar en helicóptero, después de ingresar una camioneta negra. Estamos esperando que salga en esa camioneta. Quizás tengamos, ojalá, la posibilidad de hablar, de preguntarle cosas referentes a la política nacional, a la política actual. Y tengamos en cuenta que se va de aquí directamente aproximadamente a 20 minutos, en el mismo partido de Almirante Brown, que va a visitar las obras que se están realizando. Van a extender y a mejorar la avenida República Argentina. Van a ser varios arreglos. 5 millones de pavimentación. Otros trabajos también que indican, por ejemplo, pavimentación de sectores que eran de tierra, construcción de nuevas veredas, rampas para discapacitados. Imaginate lo importante que es, Pablo, para la gente del lugar esto. ¿Fabiana? Desagües puliales. Sí, decime, Pablo. Va a estar haciendo anuncios más allá de estas obras que vos remarcás, allí en Almirante Brown, en la zona sur del conurbano bonaerense, también habrá anuncios de obras para diferentes provincias del país. Esto va a pasar en algunos minutos. Sí, así es, Pablo. Va a poner en marcha 25 obras públicas en 15 provincias, en este acto que se está desarrollando en el partido bonaerense Almirante Brown. Recordemos que en este momento está en la fábrica aquí de latas, pero en cualquier momento va a salir aquí en una camioneta negra. No sabemos si después se va a trasladar en el helicóptero o no, pero bueno, va a salir directamente de aquí, de la fábrica. Tengamos en cuenta que es la gran inversión que se está haciendo en todo el país, 9.390 millones de pesos. Esto no es lo único, porque recordemos que en el 2020 también se invirtieron más de 830 millones. Estas obras se están realizando en todo el país, no solamente en capital o en provincia, como se hace habitualmente. Es una obra que se lleva a cabo en todo el país. Por eso también tantos funcionarios lo acompañan en este momento. Está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Mariano Cascallares, que es el intendente del lugar, Matías Culfas, Misterio de Desarrollo Productivo. También está Gabriel Catopodis, que es el Ministro de Obras Públicas. Y bueno, como les explicábamos, estas obras se van a llevar a cabo en todo el país, en 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total son 2.530 obras vigentes. Y también hay proyectos, ¿no? Estos proyectos son 1.366. Fabiana, por lo que estamos observando, justamente los movimientos que ya comienzan a concretarse allí a metros de la entrada principal de esta empresa en el sur del conurbano bonaerense y el traslado en minutos, entonces, del Presidente de la Nación, unas 30 cuadras de donde está vos, Fabiana, ¿verdad? Para hacer este anuncio de obras públicas a unas 15 provincias. Más o menos. Esa, justamente, también es una de las partes que se va a pavimentar, ¿no? Perfecto. Va a ser pavimentación y mejoramiento de la Avenida República Argentina, pero después otras calles del lugar también. Aquí vemos las vallas abiertas de la empresa Bell, a través de la cual, en cualquier momento, sale el Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Bien, estaremos atentos con vos, Fabiana Farrucci, el móvil allí en el zona azul del Conurbano.